Hablemos de Chile, con la periodista Magdalena Olea. Magdalena y sus invitados darán una mirada al futuro de nuestro país, a que juntos encontremos, de manera moderna, innovadora y de cara al mañana, la forma de conservar tradiciones y costumbres que han hecho de Chile un lugar digno de conocer, de norte a sur y mar a cordillera. En Agricultura, Hablemos de Chile. Muy buenos días a todos los auditores de Radio Agricultura, soy Magdalena Olea, periodista, y este es el segundo episodio de nuestro programa Hablemos de Chile, este domingo 12 de septiembre, que busca promover, rescatar, reivindicar la cultura y las tradiciones de nuestro país, pero, como yo digo siempre, con una mirada fresca, con una mirada moderna, femenina, que vaya acorde a la sustentabilidad y a la tecnología y a los cambios que se están produciendo actualmente. Este va a ser un programa especial, ahora que estamos a puertas de la celebración de Fiestas Patrias, por lo que vamos a estar en modo 18ero. De hecho, el turismo nacional va a ser clave este 18 de septiembre, porque a diferencia del año pasado, esta vez ninguna región de nuestro país está en cuarentena, así que las restricciones van a ser menores y solo se necesita el pase de movilidad. En cambio, para los que quieran viajar fuera de Chile, ahí sí se pone la cosa un poquito más difícil, hay que contar con un PCR negativo de las últimas 72 horas, sumado a un pase de movilidad, y se necesita hacer cuarentena al regreso. Por lo mismo, de hecho, desde el Ministerio de Transportes y desde el gobierno, ya se estiman harto movimiento para estas Fiestas Patrias, casi 400.000 autos que podrían salir de Santiago y 800.000 personas que van a salir en bus también. Así que, una buena noticia para el turismo de nuestro país. De eso, de hecho, vamos a partir conversando con el subsecretario de Turismo, José Luis Uriarte, con quien vamos a conversar del desafío que se encuentra el sector del turismo, en esta época de pandemia, en medio de la reapertura y la reactivación del sector, con el pase de movilidad y con la mayoría del país en fase 3 y 4, aunque lamentablemente con las fronteras cerradas, ¿no? Les recuerdo que pueden seguirnos por Facebook, en el fanpage de Radio Agricultura, en Instagram, en las redes sociales, pueden revivir todo a través de www.agricultura.cl y descargar los podcasts. Agradecemos también a KALS, VITRA, DRIPSA y TAGLE y el proyecto Santa Sofía. Y como ya lo anuncié, estamos conectados con el subsecretario de Turismo, José Luis Uriarte. Muy bienvenido. ¿Cómo estás, subsecretario? Buenas tardes, Elena. ¿Cómo estás? Yo, muy bien. Muchas gracias por esta invitación para conversar. Muchas gracias a usted por estar acá en Radio Agricultura. Vamos a ponernos un poquito en contexto y me gustaría, si nos puede, comenzar hablando del escenario de la pandemia y cómo ha afectado al turismo, ¿no? Al sector turístico, digo, al estallido, a la pandemia, que ha sido en el fondo como la tormenta perfecta, como se dice, y también, ¿cómo y de qué manera han estado ayudando desde el gobierno para que toda la gente que vive de esa industria pueda sobrevivir durante estos casi dos años, ¿no? Bueno, a ver, uno de los efectos de la pandemia es que tuvimos que, lamentablemente, en Chile y en todo el mundo, restringir la movilidad, ¿verdad? Y eso, entonces, trae como consecuencia directa el congelamiento del turismo. Ya llevamos más de un año en donde las personas no se han podido mover y, por lo tanto, el turismo se ha visto congelado. Para que tengamos una orden de magnitud, Magdalena, en el peor mes de la pandemia del año pasado, el turismo, que en épocas normales llegaba a generar 600.000 puestos de trabajo, perdió el 50%. Perdimos 300.000 puestos de trabajo a propósito de esta pandemia. Sin embargo, en la medida que hemos podido irnos reactivando y que hemos podido ir recuperando la movilidad, ya estamos cerca de los 500.000. Hemos recuperado bastante de esos empleos perdidos, pero nos faltan 100.000 más. Entonces, la situación en la que estamos ahora es que, gracias al proceso de vacunación y a la condición sanitaria en la que está en nuestro país, la movilidad es posible y eso ha significado una reactivación del sector. Entonces, lo que tenemos que hacer es mantener esta buena situación que tenemos, por lo tanto, no hay que descuidarse, no hay que pensar que esta cuestión es solo fiesta y que la pandemia terminó, para que podamos seguir recuperando cada vez más terreno que la pandemia nos había quitado. Ya. Ahora, desde FEDETUR y desde algunos también organismos regionales que nos alegan que este es el peor de los mundos para la industria turística chilena porque está abierta la frontera para que los chilenos viajen hacia afuera, pero está cerrada para los turistas extranjeros. Esto es bien importante porque el turismo internacional aporta, mueve, tengo entendido, corréjame usted, cerca del 40% de la industria en su totalidad, ¿no? ¿Por qué entonces se toma esta decisión por parte del gobierno? Sí, efectivamente, de los ingresos que genera el turismo hay una balanza, digamos, entre el 60% y el 70% es turismo interno, ¿cierto? Y entre un 30% y un 40% turismo internacional. Y lo que estamos haciendo nosotros con el turismo internacional también es progresivo y paulatino. ¿Por qué? Porque lo que nosotros no podemos poner en riesgo, ¿cierto? Esto es un rebrote o un aumento muy grande de los contagios que nos haga volver atrás y que hipotequemos incluso la movilidad interna, ¿cierto? Porque la reactivación del turismo que estamos viendo ahora es de chilenos recorriendo Chile. Y ese es un primer piso que nosotros tenemos que cimentar y que tenemos que defender a como de lugar. Sin embargo, gracias también a la situación que estamos viviendo es que hemos empezado un proceso de apertura de fronteras paulatinas también. Bien, ¿qué significa eso? Primero, no podía entrar ni salir nadie, ¿cierto? Hoy pueden salir los chilenos vacunados, no cualquier chileno, ¿cierto? Y lo que viene entonces ahora, el paso que viene ahora, y así lo anunció la autoridad sanitaria hace dos o tres semanas atrás, que estamos trabajando precisamente en establecer cuál va a ser el protocolo de apertura de frontera para un futuro cercano. Ahora bien, Chile tiene una condición sanitaria mucho mejor que muchos de los otros países que son emisivos respecto del turismo, ¿cierto? Entonces, es también razonable que mantengamos nosotros ciertos criterios de resguardo para que la situación interna positiva que tengamos no se vea afectada por posibles contagios desde el exterior, ¿cierto? Ahora, yo quiero decir una cosa, Magdalena. Todos queremos abrir la frontera. Desde el presidente hasta el último funcionario del gobierno tenemos como meta abrir la frontera, ¿cierto? Y lo que estamos haciendo entonces es ir dando estos pasos que nos permitan hacerlo sin hipotecar la condición que tenemos dentro de nuestro país. Ya. ¿Y tienen planes concretos para volver a abrirla? Usted decía que ya se está trabajando en un protocolo. ¿Cuándo se espera de poder flexibilizar el tema, no? ¿Hay alguna estimación? ¿Alguna fecha? Sí, sí. Esto, 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 ¿cómo digo? Lo dijo la... A ver, nosotros ya empezamos este plan de flexibilización. Antes la cuarentena, acuérdense, era de 10 días al ingreso, ahora es de 7. Antes la cuarentena era obligatoriamente en un hotel de tránsito, ¿cierto? Ahora para los que tienen pase de movilidad la pueden hacer en su domicilio. ¿Cierto? Hemos ido dando pasos. Y cuando la subsecretaria Taza anunció esta disminución de la cuarentena de 10 a 7 días, también dijo que estábamos trabajando en este programa y protocolo de apertura de frontera y yo creo que dentro de las próximas semanas ya vamos a estar en condiciones de anunciar cómo va a ser. Esto también va a ser paulatino y progresivo. Nosotros hemos aprendido por experiencia nacional, pero también porque estamos viendo lo que pasa en otros lados del mundo, que pasar de 0 a 100 en un solo paso no es una buena idea. Hay que ir haciendo las cosas progresivas y paulatinamente que nos permitan ir midiendo cuáles son sus efectos y ese va a ser el caso también de la apertura de frontera. Ya, pero eso va a ser después de todas maneras de las fiestas patrias, ¿no? Pero antes del verano, me imagino, para no perder esa temporada que es tan alta para muchos de los que viven del turismo. De hecho, yo tuve acá el programa la semana pasada a Mauricio Kuzanovic de las torres en la Patagonia, de las torres del Paine, y él contaba que, claro, que ellos viven mucho del turista internacional, del turista extranjero que ingresa a Chile. Entonces están muy preocupados por la época alta en el verano. Sí, no, de todas maneras va a ser así. Ahora, también hay una dificultad que esta pandemia, una de las exigencias que nos pone es que es medio difícil proyectarse a muy largo plazo, ¿verdad? Entonces nosotros estamos tratando de hacer los anuncios con la antelación suficiente que permita dos cosas. Por un lado, dar la mayor cantidad de certeza posible para que las personas puedan organizarse, hacer sus reservas, hacer sus compras, etc. Pero, por otro lado, con la seguridad sanitaria que permita que no tengamos que desdecirnos después, ¿verdad? Entonces hay que buscar ahí, hay que buscar ahí en el fondo un susto medio y un equilibrio que no es fácil. Ya, perfecto. Subsecretario de Turismo, José Luis Uriarte. ¿Hay alguna, en el fondo, o sea, cuéntame sobre las conversaciones que están teniendo con los gremios, como decía yo, con los actores de la industria, para ayudarlos a enfrentar esta situación que ha sido compleja, ¿no? ¿Qué se ha dado ahí, como decía yo, por ejemplo, en la región del Magallanes, bueno, y en otras regiones de nuestro país también, que ha sido muy, muy difícil enfrentar esta situación? Yo diría que son dos escenarios. El primer escenario es el apoyo que como gobierno le queremos dar y le hemos dado a una industria que ha sido especialmente afectada por la pandemia y, por otro lado, la construcción de las condiciones para este nuevo turismo. Respecto a lo primero, lo que nosotros hemos hecho como gobierno es salir con apoyo vía subsidio, a través de la Corfo, a través de Cercotec y a través también de los apoyos que ha hecho el gobierno para todas las microempresas. Pero por primera vez, el año pasado, nosotros empezamos a tener subsidios a propósito de la pandemia, sectoriales, exclusivos para el turismo, a través de la Corfo y el Cercotec. Sin embargo, nosotros somos conscientes que no hay subsidio que reemplace la posibilidad de volver a trabajar, ¿verdad? Eso es una verdad, un porte de una catedral que nosotros no podemos desconocer. Entonces, ahí nos pasamos a este segundo escenario que es construir las condiciones para este nuevo turismo. Y ahí, por un lado, está mejorar las condiciones sanitarias que permitan una mayor movilidad y eso ha sido fundamentalmente con el proceso de vacunación, ¿cierto? Y también con algunas medidas que hemos tomado, por ejemplo, con lo que fue el permiso para las vacaciones, ¿cierto? Con lo que ha sido el pase de movilidad que permite conjugar estas dos cosas, el control sanitario por un lado y la mayor movilidad por otra. Y lo otro es las condiciones de protocolo sanitario que hacen que la actividad del turismo sea una actividad segura. Y ahí yo quiero, de verdad, Magdalena, en un segundo, felicitar el rol que han tenido las empresas del turismo. Además, en Chile, el 95% de las empresas del turismo son micro, pequeñas o medianas empresas. Aquí no estamos hablando de grandes cadenas de empresas, sino que son empresas MIPIME, en el fondo. Y pese a lo dificultoso que ha sido este último año, han hecho esfuerzos tremendos por implementar los protocolos sanitarios, por implementar las guías de buenas prácticas, y eso nos permite a nosotros como autoridad, entonces, flexibilizar un poco las normas porque entendemos que el turismo es una actividad segura. Entonces, acá hay tres protagonistas en esta historia de reactivar el turismo. Por un lado está la autoridad para apoyar a la industria del turismo y fiscalizar el cumplimiento de las normas. Por otro lado está la oferta de servicios que tiene que ser responsable, consciente, e implementar los protocolos sanitarios, y lo ha hecho. Pero el tercer protagonista, la granera, somos nosotros, como ciudadanos, como turistas, que tenemos que entender que también tenemos que respetar las normas sanitarias, aun cuando estemos de vacaciones, aun cuando no estemos en nuestra casa, y hacer caso, porque, por ejemplo, ahora que viene el 18, nosotros hemos hecho un esfuerzo porque existen aforos más grandes, ¿cierto?, que en los espacios abiertos van a poder salir hasta 300 personas, ¿cierto?, si es que están todas con pase de movilidad. Pues bien, si va alguien y es el 301, o va alguien sin su pase de movilidad, tiene que entender cuando le digan que no puede entrar, porque esa es una medida de cuidado para él, pero también para el resto de las personas. Entonces, la medida de que estos tres actores seamos conscientes y hagamos la PECA, yo creo que vamos a andar mejor. Perfecto. Subsecretario de Turismo, José Luis Uriarte. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y seguimos conversando acá en Radio Agricultura y les contamos además del proyecto Santa Sofía, parcelas de agrado desde los 5.000 metros cuadrados ubicados en la ciudad de Pañipullu. Esto está a solo 45 minutos de Villarrica y es un proyecto urbanizado que tiene factibilidad de agua, de luz, de parcelas planas para su total utilización. Sorpréndanse con la belleza del sur y vivan en un lugar que tiene una mirada ecológica y sustentable. Para más información, inversiones manantial.cl Ya volvemos. Bien, estamos de vuelta en nuestro programa Hablemos de Chile conversando con el subsecretario de Turismo, José Luis Uriarte. Nos contaba el subsecretario antes de la pausa de todas las medidas que se han estado tomando desde el gobierno para apoyar a los emprendedores que viven del turismo que se han visto tan afectados por la pandemia. Quedan todavía cerca de 100.000 empleos por recuperar, decía el subsecretario, pero no hay subsidio que reemplace el fondo lo que da el trabajo. por eso el tema es tan complejo. Estábamos hablando también de las aperturas de las fronteras, en fin. Ahora, hay un tema ahí muy entretenido en el subsecretario porque se habla un montón de cómo va a cambiar el turismo luego de la pandemia o aprendiendo a convivir con la pandemia. De hecho, ya hemos visto, por ejemplo, en los restaurantes el tema de los códigos QR, que se está potenciando los espacios abiertos en las mismas agencias de turismo, en los hoteles, en fin, ¿cómo ve el turismo del futuro, en el fondo? ¿Cómo va a cambiar este cuento? ¿Qué es lo que va a predominar viajes internacionales, viajes internos? ¿Qué es lo que se espera? A ver, van a ver, esto ha presentado una serie de desafíos y oportunidades bien interesantes. Primero, yo creo que la reactivación internacional del turismo va a priorizar o favorecer a destinos que tengan dos condiciones que son bien importantes. La primera de ellas es una condición sanitaria segura, es decir, que hayan pocos contagios, que mayor parte de la población esté vacunada y segundo, turismo de experiencias y sobre todo de naturaleza. Y en ambas cosas, Chile está muy bien posicionado en el contexto internacional. Venir a Chile va a ser una experiencia segura por la cantidad de vacunas que tenemos en nuestro país y por la baja número de contagios y somos reconocidos internacionalmente como uno de los mejores destinos de turismo de naturaleza, turismo de aventura, turismo al aire libre. Yo no veo que es muy probable que esta reactivación del turismo sea para que las personas se vayan a encerrar a un lugar muy lleno de gente o que vayan a una ciudad muy saturada, sino que por el contrario. Eso respecto al turismo internacional. Pero también esto ha significado una oportunidad en el turismo nacional de que como las fronteras estuvieron cerradas tanto tiempo, los chilenos se han dado la oportunidad de salir a conocer espacios y destinos que antes no se daban esa oportunidad. Y nos hemos ido dando cuenta que el paseo del fin de semana también es turismo, nos hemos ido dando cuenta que en la región donde nosotros vivimos también hay parques nacionales que son maravillosos y que hay turistas internacionales que pagaban millones por venir y que lo tenemos a una, a dos, a tres horas de nuestro lugar de residencia. Entonces eso también ha significado una activación del turismo de fin de semana de escapada dentro de Chile que es muy positivo y que yo creo que también llegó para quedarse. Mire, y eso en el 18 de septiembre que ahora está a la vuelta de la esquina se va a notar porque usted también nos comentaba la importancia del trabajo que están haciendo desde el gobierno desde la marca Chile por ejemplo de movilizar al turista nacional a que conozca nuestro país a que conozcan Chile. De hecho usted lo decía vienen extranjeros acá vienen, bueno de todas las partes del mundo de Europa de Estados Unidos a la Patagonia al norte y en el fondo se encuentran con lugares maravillosos pero muchas veces uno viaja hacia afuera y no conoce lo que tenemos acá y tenemos un país angosto que es maravilloso porque tenemos de toda la geografía del norte al sur y la verdad es que la zona central también los vinos eso impacta también en nuestra bueno en la gastronomía que tiene en la cultura incluso hay diferencias hasta en el lenguaje por lo tanto ¿cuál es esa apuesta que se está haciendo en estos tiempos para que los chilenos conozcamos nuestro país y si eso se va a notar ahora para las fiestas patras también? Sí yo voy a poner un ejemplo antes de la pandemia eran más los turistas extranjeros que iban a las viñas en Chile que los nacionales que iban a las viñas en Chile durante un año cerca de un cuarto de todos los turistas extranjeros que llegaban al país en las encuestas que nosotros le hacemos al salir señalaban que habían visitado algunas viñas para ver todo el proceso de producción del vino y el número representaban más que los mismos chilenos que están ahora en cambio habían antes de la pandemia ciertos de 150 viñas abiertas al turismo ahora estamos más o menos en 100 y ahora están todos los fines de semana llenas no es posible ir y llenas de puros chilenos y eso es una oportunidad muy maravillosa entonces nosotros ¿qué es lo que hemos hecho junto con Cernatur? sacamos una campaña que se llama Ya podemos viajar por Chile y con una página web que se llama chileestuyo.cl si ustedes ingresan a esa página web van a encontrar que están todos los destinos de nuestro país por región por interés el buscador permite que por ejemplo si yo quiero hacer turismo de deporte turismo de naturaleza turismo de relajo turismo gastronómico puedo ir buscando por interés y se despliega toda la oferta turística de nuestro país y además con propuestas de itinerario por dos días por tres días por el día y además también con todos los permisos necesarios para poder llegar a ese lugar en donde yo pongo mi comuna de origen la comuna de destino y se facilita entonces esta experiencia precisamente para que tengamos ese aumento de movimiento interno que tú señalabas y para el 18 lo vamos a ver ya las tasas de la semana pasada ya teníamos tasas de reserva en algunos lugares por sobre el 80% y eso y piensa tú que vamos a tener un 18 de septiembre solo de tres días nosotros estimamos que van a haber cerca de 800.000 viajes yo creo que vamos a llegar al millón de viajes dentro de Chile el MOP estimó que la salida de autos de Santiago para el fin de semana 18 va a ser más o menos 400.000 y eso son números parecidos a cuando teníamos a cuando tuvimos un 18 de la semana completa y ahora se va a concentrar en tres días entonces hay un interés por salir por recorrer y eso es muy positivo ya mira que bueno o sea septiembre va a ser un mes fuerte quizás no en comparación con un año normal se lo pregunto también pero sí mucho mejor comparado con el año pasado donde como yo decía todo Chile la mayoría del país estaba en cuarentena o en fase 2 pero las posibilidades de viajar y las flexibilidades o sea las posibilidades de viajar eran menores las flexibilidades eran mucho menores ¿no? Eso es así nosotros ya lo vimos para las vacaciones de invierno para las vacaciones de invierno nosotros llegamos a tener tasas de ocupación promedio a nivel nacional mejores que las vacaciones de invierno en 2019 antes de la pandemia y para este 18 de septiembre pese a que son solo tres días yo creo que nos vamos a acercar también a los números del 2019 y aparte por varias razones una es la que tú decías que primera vez desde la pandemia que va a estar todo Chile sin cuarentena tenemos tasas de contagio muy bajas un proceso de vacunación muy exitoso pero además porque venimos todos con una mochila bien pesada por Magdalena después de un año en pandemia en el fondo todos necesitamos salir reencontrarnos con nuestras familias en el fondo entonces se juntan esas dos cosas y yo creo que va a salir mucha gente por lo mismo es muy importante entonces hacer el llamado de que la pandemia y el virus no se toman vacaciones para el 18 sigue siendo una pandemia vigente y las medidas de cuidado y la responsabilidad tienen que ser igual que antes ¿Cuánto tiempo crees el secretario que le va a tomar al sector del turismo volver a los niveles previos de la pandemia y previos al estallido de octubre de 2019 también o sea volver a recuperarse por completo ¿esto va a ser algo gradual o qué se espera en el fondo? A ver yo creo que si nosotros entendemos recuperarse como llegar a números prepandemia el turismo interno lo vamos a hacer de aquí al primer semestre del próximo año respecto al turismo internacional yo creo que nos vamos a tomar todo el próximo año pero tenemos que ser claros y conscientes de que si nosotros hablamos de la recuperación como recuperar lo perdido durante este año eso es muy difícil el impacto para la industria del turismo ha sido tan brutal que es verdad se va a recuperar relativamente rápido en términos de movilidad de la gente que está yendo uno va ahora a un restaurante uno va ahora a un hospital a un café y ve que está lleno ¿cierto? y eso hace que uno pueda decir ah se recuperaron nos faltan 100.000 puestos de trabajo para recuperar ya hemos recuperado 200.000 pero el efecto de estar congelados más de un año es una cuestión que va a tomar harto tiempo entonces por eso nosotros ¿años? estamos haciendo va a tomar años sí 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 y por eso nosotros estamos haciendo tantos esfuerzos por mantener esta condición sanitaria que les permita seguir trabajando por un lado y segundo con mantener una promoción muy activa nosotros vamos a lanzar prontamente una campaña de promoción internacional lo hemos hecho hasta ahora manteniendo la imagen de Chile muy presente internacionalmente con una campaña que se llama Chile donde lo imposible es posible y ya ahora cuando abramos la frontera vamos a lanzar una campaña que se llama Chile is back Chile está de vuelta en el fondo para potenciar también el turismo receptivo super subsecretario muchas gracias por haber estado acá en Radio Agricultura conversando con nosotros en Hablemos de Chile importante el mensaje en esta campaña también que usted decía chileestuyo.cl en el fondo de construir una cultura del turismo en Chile o sea salir a conocer nuestro territorio nuestras tradiciones nuestro país abrirnos a conocer nuestros destinos nacionales porque Chile como decía yo es un país precioso tiene una biodiversidad inmensa gracias a nuestra geografía gracias a nuestra gente y eso es un poco el mensaje también que queremos dejar acá en el programa así que esperemos que sea un 18 fuerte que ayude a impulsar al turismo nacional como decía usted y que bueno que lo ayude a levantarse ¿no? a un sector que lamentablemente ha estado muy impactado y que ha sido brutal el impacto por la pandemia muchas gracias José Luis Uriarte subsecretario de turismo un abrazo grande muchas gracias muchas gracias a ti estamos todos en el mismo objetivo y una de las cosas que podemos hacer es vacunarse a los que no han hecho y seguir cuidándonos muchas gracias muchas gracias bien conozcan el proyecto Santa Sofía parcelas de agrado desde los 5.000 metros cuadrados ubicados en Panguipulli a 45 minutos solamente de Villarrica un proyecto precioso urbanizado que tiene factibilidad de agua de luz parcelas planas para su total utilización sorpréndanse con la belleza de vivir en el sur y en un lugar que tiene una mirada ecológica y sustentable para más información inversionesmanantial.cl ya volvemos en agricultura fue Hablemos de Chile con la periodista Magdalena Olea después de una pausa viene Jorge y Nostrosa Fabres con Hablemos de Rodeo y ahora es momento que Hablemos de Rodeo Jorge y Nostrosa Fabres nos traslada al campo chileno para revisar lo ocurrido con el deporte tradicional de nuestra tierra Hablemos de Rodeo una presentación de CALS de lo agrícola lo mejor Proyecto Santa Sofía parcelas de agrado en la ciudad de Panguipulli Alberto Ponce Remates cuatro puntos buenos en la comercialización de sus caballos Cabasal experiencia en construcción de tranques y Vitra al servicio de la agricultura Bien, ya estamos de vuelta en nuestro queridísimo programa Hablemos de Chile soy Magdalena Olea y me encuentro acá con don Jorge y Nostrosa y además les contamos de Vitra una empresa líder en el mercado de fertilizantes nacionales que tiene presencia en todo Chile nos pueden contactar en la página web que es www.agrovitra.com o también en la aplicación VitraMovil Vitra al servicio de la agricultura Don Jorge buenos días ¿Cómo está? ¿Cómo está Magdalena? Feliz nuevamente de estar con usted y también con nuestro invitado que tenemos hoy en el programa este domingo ¿no es cierto? Bueno usted lo va a presentar aquí ¿ah? Ya Don Pablo Don Pablo Baragona un durraga corralero empresario salmonero expresidente también de la Federación del Rodeo propietario del Criadero del Carmen de Nilagüe ha llegado varias veces también al Champion de Chile y recuerda especialmente un rodeo en Tiltil donde fue campeón y en segundo lugar lo tuvo su hijo así que le damos la bienvenida a Don Pablo Baragona ¿Cómo está? Muy bien Magdalena muchas gracias por invitarme y a Jorge que lo conozco de tantos años gran colaborador del rodeo Oiga Don Pablo bueno le damos la bienvenida cariñosamente le quiero hacer un par de preguntas bien personales antes de partir con las preguntas terribles que tenemos para ustedes pues cuéntenos de su familia de su señora que sabemos la apoya mucho en el rodeo de sus hijos quiénes son qué es lo que hace porque además hay unos ya que son mayores están casados ¿no? Así es hay nietos cuéntenos las cosas cuéntenos eso Pabrito cuéntenos bueno yo soy casado con la Isabel Corrubia ya hace 35 años tenemos 6 hijos y 5 nietos ya ya estamos muy contentos tatita tatita ya están exactamente mis hijos ya están trabajando 4 de ellos 2 lo hacen conmigo y los otros 2 están en la universidad ¿cómo se llaman ellos? Pablo el mayor Diego José Domingo Aníbal Clemente y la María Isabel la menor se lo regaló la María Isabel ¿no? ella es la que manda a la casa o sea Mangone Artero los felicito hay que reconocerlo hay que reconocerlo entonces partimos de inmediato con la pregunta queríamos saber eso de lo familiar lo rico que tiene eso cuando uno está en el rodeo porque es una de las cosas más importantes es la familia así es así es don Pablo a ver cuéntenos cómo resultó su vuelta a los rodeos cómo anduvieron los resultados cuéntenos un poquito de eso que fue tan esperado ¿no? bueno sí muy esperado la verdad que estábamos todos los huastos de Chile con muchas ganas de volver a correr de volver a hacer lo que nos gusta de volver a juntarnos a conversar sobre lo que nos gusta sobre la sangre de los caballos el campo los animales y estar con los artesanos toda una vida que se da y que es muy transversal en Chile que hace convivir a gente de diferentes situaciones y que hace muy rica esa convivencia por esa misma razón así que estábamos muy esperanzados y gracias a Dios volvimos con el pie derecho mi hijo Aní al corredor clasificatorio de San Fernando y llegó clasificó para Rancagua y yo destacaba este fin de semana que recién pasó salimos segundo en el rodeo de de la pintana así que estamos muy felices de este reencuentro con lo que nos gusta que bueno oiga don Pablo ¿cómo ha conformado su equipo para la campaña de esta temporada respecto hay nuevos compañeros nuevos caballos o los mismos de antes que están preparados cuéntanos un poquito de eso del tema interno del Carmen en el agua bueno bueno gracias a Dios seguimos con la misma gente que está trabajando con nosotros básicamente Nicolás Areas lo que como yo le llamo el gerente del criadero el que maneja todos los los hilos y se preocupa de de trabajar los caballos y debajo de él hay un equipo de personas que lo ayuda incorporando médicos veterinario etcétera y estuvimos a los que nos gustan los caballos fue una época también muy prolífera en cuanto a a la a la terminación de los caballos nuevos que siempre cuando uno está en competencia tienen poco tiempo así que hemos sacado varias cuelleras nuevas que nos tienen muy esperanzados y justamente con una de ellas fue la que salí segundo en el último rodeo así que fue fue una buena etapa para nosotros porque tuvimos mucho tiempo para dedicarle a los caballos emergentes que bueno los caballos viejos estaban esperando y gracias a Dios también anduvieron muy bien porque se clasificaron inmediatamente para arrancagua y ya tenemos dos joyeras para la final de arrancagua que se va a realizar ahora en octubre próximo oye don Pablo y usted mencionaba una el fondo una cultura que se ha dado ahora con la vuelta a la competencia al rodeo con los artesanos con el campo con los caballos con las tradiciones de nuestro país y de eso se trata justamente nuestro programa estamos a puerta además de las fiestas patrias de la aceleración del 18 de septiembre así que también estamos con ese ánimo 18ero ¿cómo encuentra usted que se da eso o la importancia que tiene usted también fue presidente de la federación del rodeo así que me imagino sabe y siente mucho en carne propia todo lo que es la cultura que se da en torno al rodeo a esta apertura con la comunidad a integrar porque el rodeo es mucho más que los propios corraleros es todo un mundo cuéntenos un poquito de lo que significa para usted esa tradición y esa cultura bueno es parte parte nuestra parte de lo que es Chile nosotros nos sentimos muy identificados porque el rodeo de alguna manera es como la guinda de la torta de un grupo de gente que trabaja y que vive y que siente las tradiciones desde el grupo folclórico que ameniza las corridas los artesanos que se preocupan de hacer los aperos y todo lo que sea necesario para correr la gente que los cuida la gente del campo que se preocupa de los novillos del ganado que se corre y de los caballos que se entrenan de tal manera que el rodeo enraiza la fuerza del Chile de siempre y cuando el chileno quiere mirar hacia donde es gira su mirar hacia el campo hoy día el campo reúne poca gente la mayoría de la gente ha migrado a las ciudades por razones obvias pero cada vez que puede se arranca o tiene una pequeña parcela donde tiene su caballo su media luna o con un amigo o se hace en clubes y hoy día y Jorge me puede ratificar lo mismo hay mucha más gente que se dedica y practica el rodeo en todo Chile que es lo que era antes yo diría que es una aspiración de mucha gente hacerlo y además que a mí por lo menos lo que más me gusta que da la posibilidad de convivir es muy parecido al fútbol cuando uno va al estadio se encuentra con todo tipo de gente y en el rodeo igual hay de toma gente y la verdad que uno conversa de igual a igual ahí no hay no hay diferencia y eso es lo que a mí por lo menos me gusta más convivir con gente muy variada muy distinta de muchos pensamientos distintos pero que enriquece la convivencia yo siento que el rodeo está en el alma chilena y va a permanecer ahí por muchos empates que sufre oiga don Pablo para don Dourraga quiero preguntarle lo siguiente lo vamos a llevar a un pasado cercano no muy lejano pero usted ganó un rodeo en tiltil hace un tiempo no me acuerdo si fue el año pasado o antepasado por eso le digo yo pasado cercano y se ganó el champion usted y el segundo premio lo ganó su hijo sabemos sabemos que usted estuvo muy alegre y siempre se acuerda de eso que tiene un gran cariño por esa situación que vivió cuéntenos cómo fue esa esa situación don Pablo bueno un rodeo además de agregadores organizado por nuestro amigo el Gata Flaca Sergio Covarrulla vergara exactamente a quien le mandamos un gran saludo y muy bien organizado como siempre y la verdad que tuvimos la suerte de salir primero del segundo gracias a Dios fui yo primero porque si no mis hijos me habrían agarrado para el chuleteo ¿cierto? pero pero lo pasamos muy bien y algo muy muy lindo porque además de correr con mis hijos corrimos con caballos friados y eso balguazo para la gente que le gustan los caballos tiene un doble mérito claro que sí de todas maneras Pablo ¿qué experiencia le dejó haber sido presidente de la Federación del Rodeo? y cuéntanos ¿cuánto tiempo también fue presidente de la Federación? bueno yo estuve cinco años en la Federación del Rodeo tres como tesorero y dos como presidente la verdad que lo pasé muy bien me hice de grande amigo y encontré en la Federación algo muy especial en la Federación del Rodeo es la Federación por lejos deportiva más importante del país en términos de organización en términos de patrimonio y es por yo creo que por una razón porque a lo largo de sus 60 años de historia ha tenido grandes dirigentes no solamente a nivel nacional sino que a nivel también local la gente del Rodeo siempre pone un poquito más de lo que debe y eso hizo la diferencia en la Federación del Rodeo y por eso está en el estatus que está yo siempre digo que la Federación ojalá todas las federaciones deportivas tuvieran la organización que tiene el Rodeo porque sería Chile tendría otro tipo de deporte claro que sí oiga Pablo ¿cómo inserta el Rodeo y todo lo que está sucediendo hoy día en el fondo y porque se está cuestionando mucho de hecho vimos un candidato presidencial también que se me hubo unas declaraciones al respecto ¿cómo mira usted y cuál es la importancia también de reivindicar la importancia que tiene el Rodeo insertarlos también de cara a la modernidad a los desafíos que tiene el mundo actual abrirlo a la comunidad hacer del Rodeo un deporte sustentable y también preservar la importancia que tiene lo mismo que usted nos cuenta eso que le da el estar ahí en el campo con la gente con todo un mundo muy bonito que hace que Chile sea lo que es ¿no? ¿cuál es la importancia de poder preservar eso y el desafío que representa con lo que está sucediendo hoy día don Pablo? bueno la verdad que cuando uno mira los países del mundo y ve que tienen prácticamente los mismos restaurantes los mismos cafés que se dan en todas partes del mundo o los mismos ropas que se venden en todas partes del mundo Chile tiene una diferencia y Chile tiene una diferencia que el Rodeo enraiza yo creo que las cosas importantes hay que mantenerlas y esto está yo soy muy optimista que se va a mantener porque está en el corazón de Chile está en el corazón de la gente la gente le tiene cariño al Guaso la gente le tiene cariño a lo que se hace en el campo lo ve con simpatía más allá de de la política o de o de que algún político en particular quiera salir en la prensa porque al ir en contra del Rodeo se asegura prensa pero cuando uno lo mira con la perspectiva del tiempo y con la paz que no debiera dar ese tipo de decisiones se va a dar cuenta que es muy complejo terminarlo porque está muy en el fondo del alma del alma de Chile y esas cosas del alma no se sacan por un decreto entonces yo soy optimista en eso que bueno que bueno oiga don Pablo usted recién me comentó que le ha ido bien en el clasificatorio que es lo que vio en el clasificatorio don Pablo de San Fernando que observó el desarrollo de este rodeo finalmente global como quieras explicarlo mira yo valorizo primero que se haya hecho y así se lo hice ver tanto el presidente de la asociación Gonzalo Silva quien es mi amigo como el presidente de la federación eh Víctor Catán eh también que conozco hace muchos años y eso primero lo valoro pero quedé con un sabor digamos amargo en el sentido de que me quedé con cierta preocupación porque eh si uno se revisa los puntajes y ve el interés que hay cuando cuando hablamos del rodeo habían casi 30.000 personas conectadas en internet viendo el rodeo porque no podía acceder el público pero si hubiera habido entrada seguramente esa manera hubiera estado llena y la verdad que el espectáculo deportivo fue bastante lejos de lo que nos tenían acostumbrados los clasificatorios eh y yo creo que en ese sentido como lo hablé con Gonzalo eh las asociaciones los clubes hoy día el ganado prácticamente está de 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 muco al sur toda la zona central ya no tiene ganado entonces la federación tiene que hacer un esfuerzo como como federación de preocuparse de ayudar a esas asociaciones a hacer este rodeo y mantener vivas estas tradiciones ahí yo hago un llamado a la federación de rodeo y a su presidente con quien también hablé de que se preocupe de ayudar a estos clubes de sacar adelante estos rodeos yo espero que el campeonato nacional eh se haga de la mejor manera posible como nos tiene acostumbrado el campeonato nacional porque cuando hay buen rodeo el rodeo se defiende solo y cuando hay más rodeo es más complejo defenderlo porque la gente que nos gusta esto eh no está conforme entonces ese es como un llamado que le hice a al presidente a los presidentes para que reivindiquemos rumbo y tratemos de sacar adelante esto de la mejor manera posible desde luego me pongo ahora claro que estamos en una semana eh a puertas del 18 de septiembre ¿no? entonces claro mantener viva las tradiciones de Chile usted dice el rodeo está en el alma del chileno de la tradición chilena es muy muy potente eso ¿no? así es así es yo creo que hoy día tú lo vas a ver los niños van las niñitas van de China a los colegios a celebrar el 18 los niñitos van de Guaso cuando viene un presidente que le regalamos un lindo chamanto entonces eso eso no se saca por un decreto eso no no es política eso es algo en el corazón de Chile ¿eh? y además en el tema del rodeo y Jorge es consciente de aquello se ha mejorado mucho en la protección de los animales hoy día si hay un animal que tiene que producto de algún golpe sufrió alguna lesión inmediatamente sacado del ruedo o se le da sangre de narices o lo golpean en un lugar que no corresponde es castigado ese jinete y esa collera o si un caballo producto del freno sangra o si sangra algún lugar del cuerpo del caballo también es sacado por lo tanto ha habido un mejoramiento muy estricto respecto de cómo se debe atender a los animales eso se ha mejorado también mucho se han modificado los estatutos de bienestar animal en el rodeo exactamente exactamente y quién más que cuida a los animales que el huaso no hay más cuando uno ve la preocupación que tiene el huaso casi irresponsable por sus animales por sus caballos claro que sí quien le da de repente compra remedio que ni a su propio hijo le compraría la vitamina que le compra el manco claro primero el manco primero el manco entonces después le critican del maltrato animal están muy equivocados no conocen yo los invito a que conozcan primero y que vean cómo el huaso se preocupa de sus animales oiga don Pablo se nos pasó una preguntita que estaba junta con la anterior respecto al transificatorio hay un tema que yo sé que a usted le preocupa que es un tema jurídico de la federación es así o no así es bueno nosotros estamos en este momento en una indefinición jurídica porque nosotros hace cuatro años atrás votamos por cambiarnos de estatuto jurídico a lo que es la federación deportiva nacional de rodeo que es una personalidad jurídica que se obtiene en una municipalidad y lamentablemente por razones administrativas no hemos logrado ponernos de acuerdo bajo qué alero debemos estar si vamos a estar con el alero nuevo o con el alero antiguo pero se están tomando decisiones en estos cuatro años que no están de acuerdo a lo que se debería hacer entonces tenemos que como primera prioridad volver atrás y tratar de tener un estatuto jurídico que nos convoque a todos pero tomar esa decisión pronto para tener un ordenamiento jurídico que corresponde a la federación de rodeo ese es un tema crucial que los dirigentes tienen que tomar en cuenta ahora sobre todo don Pablo ahora que tenemos una cantidad de socios que se multiplicaron con el tema de la confederación exactamente entonces el estatuto jurídico que nos convoca como son por ejemplo todo el tema disciplinario o como podemos hacer una nueva asociación o un nuevo socio debe estar completamente claro y hoy día no lo tenemos claro no sabemos como se tiene que hacer la elección de directorio si es por lista o si es individual como lo era antes entonces requiere eso una decisión pronta y rápida urgente como para tomar un rumbo claro además como bien dice Magdalena se nos viene el problema encima político jurídico la convención etcétera y debemos tener muy claro nuestra posición antes de enfrentar esos problemas claro que sí oiga don Pablo claro don Pablo mire antes de que nos despidamos que tienen aquí una despedida Magdalena siempre muy agradable porque es muy bonita ¿qué pasa con Nilagüe? oiga don don Pablo Aradona usted tiene un Nilagüe de Aradona en la secta región y también tiene Nilagüe acá en la zona de María Pinto ¿cómo es la cosa? bueno en Nilagüe el campo que era de la alía casi de mi bisabuelo donde todos nosotros los Aradona tenemos una pequeña propiedad y ese es como el huaso de ahí soy yo de esa tierra y cada vez que puedo me arranco para allá pero por razones de trabajo lamentablemente tengo que vivir en Santiago y por lo tanto María Pinto me queda muy cerca y me acogieron mis suegros muy cariñosamente durante ya muchos años y ahí afincamos el criadero pero Nilagüe es como el alma mater que bueno muy bien Pablo Garabona Undurraga Corralegro empresario salmonero expresidente de la Federación del Rodeo le agradecemos acá con Don Jorge de todo corazón por habernos acompañado en este programa tan especial como decía yo porque estamos a puertas de la celebración de Fiesta Patria una fecha muy importante también para nuestro país así que es muy relevante el mensaje que usted nos deja de amar nuestras tradiciones de amar este deporte el rodeo y también de insertarlo a los cambios que se vienen hay un tema con la Federación muy relevante así que es muy atingente todo esto que nos dice en la entrevista le mandamos un abrazo muy cariñoso y que pase un muy feliz 18 Igualmente muchas gracias un honor para mí como siempre compartir con usted y con Jorge y un saludo grande para todos los huazos de Chile y a la gente de campo que pase un feliz 18 y ojalá corriendo un rodeo hasta luego oye y como decimos en el campo y que premé voy a abrir don Pablo que premé en un rodeo un abrazo Pablito gracias Jorge chau con 30 sucursales desde Arica Frutillar Calz ofrece más de 12.000 productos con la mejor atención y a un precio justo Calz es una empresa de agricultores que está al servicio de los agricultores Calz de lo agrícola lo mejor bien nos despedimos con Jorge que le vaya muy bien muy buen 18 para usted para todos los auditores también de Radio Agricultura que tengan unas muy felices fiestas usted igual va a salir usted tengo entendido muy lejos de Chile o no no por ahí por ahí nomás por ahí por ahí por ahí por ahí y un abrazo y un abrazo grande también para Pablito que está con nosotros nuestro técnico espectacular que lo hace súper bien y nos levanta el ánimo cuando trabajamos con él así que gracias a don Pablo Olvarán exactamente un abrazo grande muy feliz 18 chau Fue Hablemos de Rodeo con Jorge y Nostrosa Fabres una presentación de CALS de lo agrícola lo mejor proyecto Santa Sofía parcelas de agrado en la ciudad de Panguipulli Alberto Ponce Remates cuatro puntos buenos en la comercialización de sus caballos Cabasal experiencia en construcción de tranques y Vitra al servicio de la agricultura